Y bueno, estamos felices porque, digo, al lado de este maravilloso coche que tenemos aquí en exhibición de McLaren en vivo, la verdad es que el Step 2 no le pide nada. Y bueno, yo sin más preámbulo y con esta felicidad de festejar el lanzamiento, quiero darle la palabra a Amy para que nos platique un poquito de la tecnología que tiene el Step 2 de McLaren y cómo fue esta idea que tuvimos, pues bienvenida Amy y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, espero se encuentren muy bien y muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Le damos las gracias a Liverpool por habernos apoyado en hacer este evento para ustedes en una de sus tiendas. Como saben, The Step 2 Company es un gran fabricante de juguetes y año con un año innova en sus productos. Este año, Step 2 se une con McLaren Armored. El nuevo modelo ofrece a los industriastas más pequeños acceso a McLaren 570S. El revolucionario 570S Step 2 Push Sports Car fue diseñado pensando en la familia. Proporcionado un soporte práctico para la vida moderna al permitirles a los padres llevar a cabo sus tareas diarias o simplemente disfrutar de un paseo tranquilo en el patio. El nuevo McLaren 570S Push Sports Car, que tiene licencia oficial de Step 2, lo pueden encontrar en las tiendas Liverpool o en liverpool.com.mx a un precio de $2,799 pesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!